¡Ole, Pedro! El otro día estuve mirando el noticiero al candidato este a la presidencia, al flaco este, diciendo que teníamos que votar por él. Porque sus propuestas no amenazaban a la familia tradicional, el núcleo central de la sociedad. Y Pedro, ¿sabe qué? Yoate Caos. ¿Usted se acuerda de esa cadena que usted me mandó el otro día que hablaba de un peligroso lobby dirigido por los magnates Jorge Sorros y Bill Grace que dice que querían imponer un nuevo orden mundial? Espéreme un momentico y yo le explico qué significa eso. Mire, ¿usted se acuerda de Claudio? El hijo de don Luis, ese que acaba de salir de la cárcel que ya pagó su condena. Mira ese pobre pelado. Nadie, pero nadie le da trabajo y eso lo miran de reojo y eso lo miran como si tuviera quien sabe qué. Y entonces yo me la pillé, Pedro, que ahí está la verdadera amenaza a la familia tradicional, al núcleo central de la sociedad. Porque es que si ese muchacho nadie le da trabajo, pues ¿con qué va a pagar el arriendo? ¿Cómo carajos cree usted que va a sostener a la mujer y al chino? Eso no hay familia que aguante, Pedro, hombre. Por ejemplo, Julie, la vecina, ¿se acuerda? Ella estudió diseño gráfico y le peló más de bien a la muchacha. Y esa muchacha busca trabajo y le dicen que es que no le dan que porque tiene que demostrar experiencia laboral. Y entonces ella dice, ¿pero cómo voy a demostrar experiencia laboral si usted no me da el trabajo? No, es que además, y también le dicen que es que, Juliecita, hablamos de plata cuando pasa el periodo de prueba que dura un año. ¡Háganme el favor! Es que no hay derecho, Pedro, hombre. Y ella va y les replica, pues entonces ¿yo cómo voy a pagar los servicios, hombre? Y vea, Pedro, la tal amenaza a la familia tradicional sí existe y se llama explotación, desigualdad, y falta de oportunidades. Entonces, Pedro, que quede claro, de esos candidatos que hablan de echar plomo, que se quieren quedar con todas las tierras, que no les interesa la desigualdad, que prometen y prometen y prometen y no le cumplen al ciudadano de a pie, de esos son los que nos tenemos que cuidar porque esos son los que amenazan a la familia tradicional. Yo veré ese voto, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!